Amiguitas, hoy quiero enseñarles a elaborar un lindo collar, super fácil, super sencillo, materiales económicos para que ustedes puedan tener oportunidad de negocio, para sus hijas o para regalar o para que ustedes luzcan, muy bellos, muy fáciles, los materiales que vamos a utilizar son estos alfileres que son de bisutería, ustedes los pueden conseguir en las tiendas de materiales, pueden conseguir, vienen plateados o dorados, consigan argollitas para elaboración de los collares, cualquier clase de piedra acrílica en los colores que ustedes deseen, vienen grandes, pequeñas, a gusto de ustedes, vienen florecitas que también las utilizamos para lo que son los accesorios, los moños, para decorar las florecitas y también pueden comprar cadena, dependiendo del color que ustedes hayan conseguido los alfileres, compren la cadena para que puedan utilizarla y aquí estos corazoncitos acrílicos que son muy económicos, los vamos a forrar en este material que es una malla elástica parecida al tool, es elástica o si no la consiguen pueden utilizar el tool, que es el tool que utilizamos generalmente para los accesorios, es un tool rígido o la malla elástica como ya les dije, cualquiera de las dos les puede funcionar para que forren lo que son los corazones acrílicos que son muy económicos, quedan muy bonitos como lo pueden observar. Estos corazoncitos vienen grandes, pequeños, medianos, aquí lo vamos a hacer mediano para lo que es este collar y vienen pequeñitos para elaborar lo que son también los areticos. Ustedes van a cortar, dependiendo del tamaño del corazón que ustedes hayan conseguido, ustedes pueden cortar lo que es la malla elástica y van simplemente a envolverlo, de esta manera, algo muy sencillo, forran lo que es el corazoncito y van a utilizar lo que es una bandita elástica para poder sujetar y que no se les vaya a soltar. Esas banditas elásticas son las que se utilizan para decorar el cabello de las niñas, en cualquier color ustedes lo pueden colocar, que les quede bien forradito. Ahí ya queda armadito lo que es el centro de nuestro collar. Vamos a elaborar ahora lo que son las piedrecitas. Vamos a coger lo que es un alfiler y van a introducir las piedras que ustedes deseen, la combinación que ustedes deseen, si consiguen piedras grandes pueden colocar una en cada alfiler, si consiguen piedras pequeñitas como las que tenemos acá pueden introducir varias, cortan el alfiler y con sus pinzas hacen lo que son las orejitas para armar lo que son las piedrecitas que van a decorar nuestro collar. Entonces aquí vamos a seguir armando unas para que ustedes se den cuenta que es supremamente fácil. Aquí tenemos piedras acrílicas y piedras y piedritas de vidrio que quedan muy bonitas, tienen un brillante muy bonito y muy especial. Aquí chicas cuando ya hayan armado la segunda, entonces antes de cerrar la orejita introducen el primer piedrita que hemos elaborado y ahí van enganchando hasta que ustedes tengan el tamaño deseado, ya es a gusto de ustedes porque los collares los pueden hacer corticos o largos como ustedes gusten. También pueden utilizar lo que les dije, estas flores miniatura que ya traen el orificio especial para utilizarlas en pulseras o en collares. Las pueden colocar solitas o grandes, aquí hacemos la orejita, introducimos la tira de piedras que estamos armando y ahí nos va quedando la decoración del collar. Aquí estamos colocando tres piedritas en cada alfiler. Eso ya es a gusto y creatividad de ustedes. Yo sé que van a conseguir estos materiales, son muy fáciles de conseguir y son muy económicos. Chicas, así va quedando. Aquí ya tenemos una masa adelantada. Vamos a introducirlas que acabamos de hacer para que nos quede un collar bien larguito. Lo bonito de este collar es como se forran los corazoncitos del centro que son con tela. Queda muy bonito. Ya cuando ustedes tengan el largo deseado, simplemente abren una de las argollitas. Y colocan la cadena delgada dentro de ellos para poderla cerrar. Aquí ya tenemos terminado lo que es la parte del collar. Ustedes van a cuadrar la mitad. En la mitad ustedes van a introducir una de las argollitas. Puede ser grande, pequeña, a gusto de ustedes. Y ahí mismo van a colocar lo que es ya el corazón forradito. Presionan lo que es la argolla para que quede bien ajustadito. Y ya queda totalmente terminado nuestro accesorio fácil, rápido y bonito para que ustedes lo puedan elaborar. Chicas, miren como quedan de bonitos. Con ideas fáciles que ustedes pueden elaborar. Espero les haya gustado esta idea como siempre. Nos veremos en otra oportunidad con accesorios fáciles, rápidos, económicos de elaborar. Muchísimas gracias por vernos.